¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, curiosos y curiosas digitales, una vez más aquí al canal de Making Digital, le agradezco mucho el tiempo y la dedicación. Vamos a continuar con nuestra labor didáctica sobre cómo generar dinero por internet a través del uso principalmente de las criptomonedas. Vamos a ver si Velas nos puede ayudar, quería hacer un vídeo hablando sobre Velas. ¿Por qué está tan castillada? ¿Por qué está en coma? ¿Por qué está tan mal Velas? Naturalmente, la primera respuesta que nos viene a la cabeza, porque el mercado está muy mal también, es un auténtico funeral. ¿Qué esperabas, amigo? Sí, lo sabemos, pero ha habido ciertos... ya sabes que entre toda esta marea, entre toda esta sangría, siempre hay pequeños repuntes de las altcoins. Incluso hasta hace dos días, algunos, personas un poco más crédulas, creían que estábamos ante una altseason. Y aunque tú veías a lo mejor algunas otras monedas remontar, a lo mejor TRX, veías a lo mejor a Algorand, veías a lo mejor a BNB, veías a Litecoin, veías a Bitcoin Cash. En cambio, Velas seguía aquí, 0,04, 0,043, lo veías en ese precio y no remontaba. Y ahora vamos a hablar un poco de por qué está tan castillada. Ya hemos hablado de Velas anteriormente, incluso estuvimos hablando también de Velero Dao, de Velas Pa, también hemos dado algún retoque. Incluso también tengo pendiente de traer un vídeo hablando sobre Vitorbit, la próxima competencia de Telegram. Veremos a ver si se la hace o no se la hace, que también me gustaría tener un vídeo hablando sobre esa plataforma. Bueno, la blockchain de Velas, en principio, el propósito que tiene es proponer una solución, lanzar una propuesta de valor que sea mejor, no distinta o diferente, sino mejor a la que tiene Ethereum, que digamos que es un poco el hito, la competencia, el principal competidor a superar. La blockchain de 0, aunque la 2.0 está a la vuelta de la esquina. Pues la blockchain de Velas actualmente a mí me parece de las más rápidas, por no decir que es la más rápida de todas. Lo que pasa es que tú puedes tener una blockchain muy buena, pero si nadie la usa, no te sirve de nada. Esto es lo más importante siempre, que tenga usabilidad, que la gente la use, que la gente se meta en tu blockchain, que use tus plataformas. Y es que el problema que hay en Velas es que no hay nada. Tenemos a BaguSwap, sí, tenemos próximamente a Belhalla, a Vitorbit, Velaspad, sí, pero como digo, poco marketing, poco interés. Sí que es verdad que hay holders fuertes de esta moneda y gente que ha apostado fuerte por Velas. Yo hice una inversión cuando estaba en 0,37 de unos 1.600 dólares. Ahora mismo estoy cagado, naturalmente. Si es que ahora mismo el mercado a mí me ha castigado personalmente mucho. Estoy atrapado en varias monedas. Esta es una de ellas, en Velas. Y claro, por eso quería hablar de esta Velas, de por qué está tan castigada. Algunos pensarán que será por el supply, 2,31 billones de supply. Bueno, quizás Algorand, por ejemplo, tiene tres veces más supply y está en 0,28 o 0,29. El supply yo creo que tampoco tiene que ver mucho. Quizás la inflación del 8% anual, que hay gente que le tira para atrás, tampoco creo que tenga mucho que ver. Yo creo que a Velas sobre todo le está afectando la escasez de plataformas que tiene en su blockchain y el poco marketing. Aunque tenga asociación y lanza con Ferrari, aunque tenga asociación con Space Chain, aunque tenga asociación con... ¿Cómo se llama esta página? Trabala. Trabala es una plataforma, una página web para hacer reservas de viajes, de hoteles y de estancias, metida en la blockchain. Además tiene su propio token y creo que en el futuro seguramente dé mucho de qué hablar. Trabala sí que tiene muy buenas asociaciones. Y el CEO de Velas es el dueño de CoinPayments, que es un procesador de pagos brutal, que es uno de los que más tiempo lleva. Un procesador de pago a través de criptomonedas. Que lo utiliza en muchísimas plataformas y muchísimas páginas. Pero tío, que no sube esto, colega, que no sube. Como digo, vamos a trasladarnos un poco a un mercado un poquito más positivo, más alcista. Pero Velas aún así experimenta crecimiento muy despacio. Ahora mismo está pasando por muy malos momentos. Esto quiere decir que no vaya a crecer. Yo creo que en cuanto cambie la tendencia seguramente vaya habiendo crecimiento. Y en cuanto salgan las nuevas plataformas que tienen que salir y vaya teniendo más adopción. También tenemos que recordar que va aumentando la cantidad de dinero disponible en el Velas Grants Program. Para que muchas plataformas se puedan meter e introducir en la blockchain de Velas. No sé si esto irá beneficiando o no. Yo como digo, creo que está bastante castigada. Ojo, de mi punto de vista y con la información que yo manejo. Que esto es complementario a lo que vosotros sabéis. Yo creo que es por la falta de marketing. ¿Alguno que tenga más conocimiento de esto y ha profundizado más? Pues me puede alentar un poco más en comentarios. Yo se lo agradezco. No sé si la inflación... A mí no me gusta eso del 8% de inflación anual. Pero bueno. Creo que el supply no tiene mucho que ver en este sentido. Yo creo que se debe, como digo, a la falta de marketing. Y en segunda instancia a la escasez de plataformas que hay en la blockchain de Velas. Porque sí, tiene esa baguio suave. Pero no sé. Creo que no es suficiente. Creo que también Solana debería apalancarse un poquito más de Velas. Porque Solana se cae cada 2x3. Es una mierda. Muy buena todo lo que tú quieras. Pero se cae mucho. Se podría apalancar un poquito más de Velas. Que es más veloz. Mucho más rápida. También Velas está mucho más adaptada a la web 3.0. La web 3.0. Que pretende dar, ya sabéis, transparencia, confidencialidad y gestión de datos para los usuarios. No de los usuarios. Como hacen la mayoría de redes sociales. No gestionar tus datos. Sino gestionar los datos para mí. Descentralizados de forma anónima. Y además si puede ser rápido. Y es una de las cosas que, por ejemplo, Vitorbit, la red social, pretende traer. Incluso tiene otra sociedad con una red social del mundo deportivo. Que se llama, se llama, a ver... Iconic, esa, Iconic, de básquet. Que también está con Velas. Así que, como digo, tiene muy buenas propuestas. Pero vamos a ver luego en el futuro cómo se decanta. El mercado también la está castigando. Así que es muy oportunista ahora decir que el precio está así porque la blockchain de Velas no sirve para nada. No. El mercado está mal. Pero vamos a trasladar nuestra mentalidad a un mercado alcista. Más positivo, saliendo un poquito de aquí. Y habréis visto que Velas tampoco ha experimentado un gran crecimiento. Es verdad, también tiene pocos holders. Pero bueno, también es verdad porque mucha gente tiene el dinero metido en exchange. Entonces eso va cambiando, ¿de acuerdo? No lo tiene en billeteras. Podemos hacer staking también de ese Velas en la billetera de Velas. Que hay varios validadores. Incluso con APIs del 10%, del 9%, del 11,5%. Muy, muy interesantes, ¿vale? Nosotros podemos delegar nuestros Velas a partir de uno. Para convertirte en un validador necesitas un millón de Velas, eso sí. Pero para delegar tus Velas a partir de uno ya puedes realizarlo, ¿de acuerdo? Y su wallet está disponible al navegador y también para tu teléfono móvil. Así que esos son un poco mis pensamientos sobre este Velas. No sé vosotros qué podéis compartir o qué podéis añadir al respecto. De todas maneras, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y nos vemos aquí en la próxima en el canal de Making Digital. Hasta la próxima. Adiós.